¿Qué significa la relación Estado-Iglesia? Conversamos con Vicente Márquez, profesor internacionalista, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Santa María. ¿El nombramiento del nuevo cardenal qué significa en la relación Estado-Iglesia? Bueno, es una continuación de un proceso de relaciones cordiales que siempre ha existido entre el Estado venezolano y la Iglesia Católica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las declaraciones, sobre todo de algunos jerarcas de la Iglesia, incluido el mismo Baltasar Porras, a lo largo de la historia no han sido de muy buen agrado para el gobierno. Quizás el nombramiento, sobre todo en algunos sectores del gobierno, no fue del agrado de muchos, sobre todo por el carácter, digamos así, hostil que en algún momento tuvo el ahora cardenal Baltasar Porras con algunas figuras del gobierno, en específico el expresidente Chávez. ¿Justificadas o no las actitudes de la Iglesia en su mutuo ambiente? Bueno, depende del punto de vista, porque hay que recordar que dentro de la Iglesia Católica y dentro de la misma fe de la Iglesia Católica hay gente que simpatiza con el gobierno y también gente que es la adversa. Entonces, de alguna forma, la actitud de Baltasar Porras en su momento fue considerada muy politizada, sobre todo en el año 2002. Hay que recordar un poco esa... Sin embargo, ayudó a Chávez, lo protegió en ese momento. Sí, bueno, la historia oficial de alguna manera ha dado un papel un poco de benefactor, pero al mismo tiempo de transgresor a la hora cardenal. No tanto quizás la posición del fallecido cardenal Velasco, con el que sí hubo una relación inclusive mucho más hostil. Sin embargo, bueno, el nombramiento en línea general ha sido aceptado por la mayoría de los actores políticos. Obviamente la mesa de la unidad está totalmente de acuerdo con su nombramiento. El gobierno, por el hecho del apoyo o la petición de apoyo que ha pedido al Papa Francisco para el tema del diálogo, probablemente tenga una actitud bastante gris al nombramiento, tratando de no generar ningún tipo de respuemos con el Vaticano. Ahora, la Iglesia como actor internacional, ¿qué importancia tiene el Vaticano? Bueno, es un actor político influyente porque primero en el caso de los países de América Latina la mayoría de la población nominalmente sigue siendo católica. Entonces la influencia política e influencia social que puede hacer la Iglesia en muchos países es determinante. En el caso venezolano, su influencia sigue siendo significativa. Alrededor de un 70, 80% de la población venezolana sigue siendo nominalmente católica. Eso da una idea del peso que sigue teniendo la Iglesia en muchos sectores, inclusive a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural. La Iglesia tiene una representación bastante significativa, así como lo tienen las iglesias evangélicas también. El tema de la religión y la política, la religión y la diplomacia, hoy en día el diálogo interreligioso. El tema del diálogo interreligioso es un fenómeno que se viene dando desde hace ya varios años. El tema del ecumenismo, que fue una de las banderas del Concilio Vaticano II, se ha mantenido desde los 60 hasta la actualidad. El contacto con otras religiones, con otras figuras religiosas es bastante significativa en estos años. Y la postura de la Iglesia en líneas generales ha sido justamente de generar conciliación, de generar entendimiento, de generar diálogo, no solamente entre civilizaciones y entre religiones, sino para reducir las hostilidades en muchos escenarios internacionales. ¿El papel del nuevo Papa dentro del conflicto mundial, el llamado no solamente a la paz, sino a la ecología, preocupado de todos los problemas mundiales? Por supuesto, el papel del Papa, Francisco, ha sido bastante conciliador, bastante abierto a la apertura, inclusive a tratar temas que dentro de la Iglesia en su momento no eran los temas más tratados, como por ejemplo el tema de los divorciados, que puedan comulgar, por ejemplo. Inclusive las declaraciones que ha tomado en torno a las parejas gays, en pro de respetar sus derechos, porque igual son seres humanos, igual son hijos de Dios, bajo la vejiga del catolicismo, a pesar de que no apoye el matrimonio gay ni nada de eso. Pero todas estas medidas de apertura son un indicio de que dentro de la Iglesia hay un espíritu de apertura y de cierto acoplamiento con los tiempos actuales. De todas maneras, el caso del Cardenal, pues, para los católicos es, tener un Cardenal es muy importante, ¿no? Claro, porque el tener un Cardenal implica que potencialmente él puede ser primero un elector del futuro Papa e hipotéticamente un Papa, porque hay que recordar que el Papa, cuando hay sede vacante, es decir, cuando fallece o cuando renuncia al Papa, los Cardenales en un conclave escogen al nuevo pontífice. Entonces, la elección de un nuevo Cardenal da dos señales. Primero, la elección de un nuevo jerarca que va a asumir funciones de elector, del sucesor de Francisco en un futuro, y eventualmente, ¿por qué no pensar en un Papa? Y en otro tema también que es de elecciones, pero ya no por el Espíritu Santo, como le dije en la elección de un Papa, sino por el pueblo, y sobre todo en Estados Unidos con dos grandes partidos, ¿cómo ese sistema electoral llega a tener solo dos candidatos importantes? Bueno, hay que recordar que Estados Unidos tiene grandes visos de ser un sistema, si bien democrático desde el punto de vista nominal, tiene un claro sentido plutocrático. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para poder ser candidato hay que tener un gran músculo financiero, hay que tener grandes apoyos económicos para poder, inclusive que la boleta de cada candidato pueda aparecer en cada estado, cada partido tiene que pagar un impuesto considerable. Entonces, ya por el simple hecho de que un partido logre inscribir ese candidato en todos los estados, implica tener ya por ahí una gran cantidad de dinero, pero aparte del tema de la publicidad, el tema de los voluntarios, del cabildeo en distintos distritos, porque inclusive en el video que usted hizo mención al inicio del programa, se ve claramente el papel de los activistas en estados clave y para eso hay que tener mucho dinero. Entonces, de alguna forma, eso hace que a la larga sean dos partidos los que puedan, de alguna manera, teniendo todo ese músculo financiero, poder llevar a cabo esa campaña. Han sido muy pocas las veces en que terceros candidatos han podido tener un peso significativo. Quizás el caso del Ralph Nader en el 2000, el caso de Ross Perot en el 92, pero si uno se va más atrás en la historia, en el 68, en el año 45, es decir, realmente la figura de terceros candidatos de peso en la política estadounidense es muy limitada por ese sentido y también por el hecho de que los grandes medios, por supuesto, se inclinan por estos dos partidos. Ha habido muchas críticas al debate entre el último, sobre todo entre Clinton y Trump, por la calidad ideológica, el planteamiento político, pero pareciera que ganó Hillary Clinton con más aplomo, con más manejo de la política. ¿Cuál es su criterio? Bueno, por supuesto, Hillary Clinton, el primer debate lo ganó ampliamente debido a su capacidad argumentativa, el hecho de que hizo propuestas más atractivas que las de Trump, a pesar de que no atacaba temas claves como era, por ejemplo, el tema de la reforma migratoria, de la que muy poco se ha hablado. Pero en el caso del segundo debate, realmente el debate se trabajó bajo el tema de las acusaciones, de lado y lado. En el caso de Hillary, a pesar de que Trump fue bastante incisivo en los ataques a Hillary, mantuvo el aplomo, mantuvo de alguna manera las indéresis, mientras que Trump en cierto momento se le vio un cierto aire revanchista, cuando, por ejemplo, se menciona el hecho de que en caso de que él ganase la presidencia, él iba a nombrar un fiscal especial para, de alguna forma, investigar la situación de los correos de Hillary Clinton, los correos privados de Hillary Clinton. Entonces, de alguna forma, sé que el discurso entre ambos candidatos, a pesar de que no cayó al tema de las propuestas, ni al contenido de los programas, en este segundo debate, se vio a Hillary Clinton mucho más tranquila, mucho más comedida, mucho más calma respecto a un Trump que, de alguna forma, en cierto momento, tuvo una posición bastante hilarante. Igual, pasando también a otro tema, que es el del día, la reunión que acaba de terminar en Turquía, el tema petrolero, los precios del petróleo, la OPEP, los países productores. Bueno, en la reunión del Congreso de Energía, que se está desarrollando en la actualidad en Turquía, se han tocado varios temas interesantes. En primer lugar, el tema de la reducción, en esta cumbre, por supuesto, están países de OPEP y no OPEP. Y ya hay un cierto consenso respecto a la necesidad de reducir la producción de crudo. Rusia, inclusive, anunció públicamente que estaba totalmente de acuerdo con la reducción, de alguna forma, eso se acerca bastante a la tesis venezolana. Por supuesto, hay que tener en cuenta que aún hay dos actores en este juego que han tomado una posición bastante cauta y no han terminado de tomar partido en este sentido. Uno es Arabia Saudita y el otro es Irán. Ambos productores fuertes en el mercado petrolero y que tienen un marcado antagonismo en la actualidad en el Medio Oriente. No hay que olvidar la situación en Yemen, que de alguna forma está exacerbando las hostilidades indirectas entre estos dos países. Estos dos países van a ser clave para que se logre el consenso en el caso saudí, en el caso iraní, las negociaciones se están llevando a cabo aún en la actualidad y posiblemente haya cierto consenso a la larga sobre todo en una reducción de la producción pero en un lapso de tiempo muy comedido. Estaríamos hablando de quizá un par de meses de alguna manera para generar una subida de los precios que permita de alguna manera activar mejor el mercado petrolero. Pero sería algo muy transitorio. Sin embargo, todavía la era del petróleo sigue vigente, el petróleo sigue siendo fundamental, no se han encontrado nuevas energías alternas, no se reduce el consumo, es decir, sigue siendo válida la tesis de que los países productores son importantes. Ciertamente son importantes, aún el 65% de la energía del mundo tiene que ver con el petróleo y la tendencia sigue que eso siga así por lo menos por unas cuantas décadas. De ahí la importancia de esta reunión en Turquía y sobre todo la importancia de las decisiones que se están tomando en el seno de la OPEP y de los países no OPEP y eso de alguna manera de entender que aún para estos países el petróleo es una herramienta no solo de negociación sino también de influencia económica y política. Estados Unidos en la campaña fue un escándalo la situación de Hillary Clinton con correos que son de secretos de Estado pero hechos por vía personal. Ahora Stone, el famoso cineasta norteamericano denuncia que hay demasiada vigilancia en Estados Unidos y señala el caso de Snowden que está retenido o con protección en Rusia pero también de Assange que está en Londres. ¿Qué pasó con Assange y Stone y esa denuncia de tantos correos? Bueno, por supuesto las filtraciones de Wikileaks permitieron de alguna manera destapar una situación que ya se venía de alguna forma sospechando el hecho de que el gobierno de Estados Unidos y muchos gobiernos europeos y en general a nivel global habían aplicado acciones y medidas para primero espiar a otros países y adoptarse quizás algunas medidas que de alguna forma violaban lo que eran los derechos de las personas a saber lo que estaban haciendo los gobiernos. La libertad de información y el hecho de poder saber qué es lo que están haciendo tus representantes en este caso los gobiernos de los países occidentales. En el caso de Snowden por supuesto la filtración de estos correos y por supuesto subida a Rusia de alguna manera desnuda una política que desde el 11 de septiembre Estados Unidos habían ido desarrollando que era el espionar no solamente a individuos considerados terroristas fuera de Estados Unidos sino dentro de los Estados Unidos inclusive a ciudadanos comunes y corrientes que pudieran de repente tener algún tipo de vinculación o sospecha de vinculación con grupos terroristas. Entonces alguna norma lo que se plantea aquí es hasta qué punto el gobierno puede filtrar información y buscar información privada en los distintos ciudadanos indistintamente el grado de vinculación o de simpatía que puedan tener por este tipo de situaciones irregulares. Ahora ¿qué sucede? Existe dentro de la campaña presidencial en Estados Unidos la situación de que se filtraron los correos de Hillary Clinton que salieron por Wikileaks de ahí todas las investigaciones que se vinieron desarrollando por otro lado la acusación del equipo de campaña de Hillary hacia Trump de que muy probablemente exista un apoyo indirecto de hackers rusos para de alguna manera torpedear la campaña electoral en los Estados Unidos haciéndole quizás el favor a la campaña de Trump esa es una acusación que de alguna manera muestra que el tema del espionaje al interno de los partidos en Estados Unidos y sobre todo en el tema de lo que es seguridad nacional sigue siendo un tema muy muy delicado y el que por cierto poco se ha realmente mencionado salvo estas acusaciones de parte de candidato y candidatos sobre las filtraciones de los correos o la información que pudieran tener o la sospecha de que pueda haber hackeo muy cerca al fecha de las elecciones ¿No se ve una nueva diplomacia del internet del espacio cibernético incluso bélico la guerra cibernética? La guerra cibernética es un concepto que desde los años 90 se ha venido trabajando se ha venido estudiando desde el punto de vista de los distintos procesos de influencia que pueden tener los elementos terroristas hoy en día es una realidad insoslayable el hecho de que se pueda perfectamente hackear una página gubernamental es moneda corriente desde hace mucho tiempo eso ha llevado a los organismos de seguridad en muchos países a redoblar la vigilancia a redoblar la seguridad e inclusive hubo casos hace varios años de intentos de hackeo a la página del pentágono por supuesto el gobierno tuvo que hacer un trabajo contra inteligencia cibernética que hoy en día le permite contrarrestar esa situación y se dice que en promedio diario las páginas gubernamentales en Estados Unidos pueden recibir entre 100 y 200 ataques al día claro la mayoría de eso la gente no se entera por todo el trabajo de contra inteligencia que hacen los mismos hackers que trabajan para los gobiernos por cierto se planteó un tema de derecho internacional público el tema del asilo de Assange en Gran Bretaña la imposibilidad de salir de Londres porque no hay el beneplácito que es el gobierno británico y por lo tanto ya condenado a quedarse por ahora en la embajada de Ecuador si el gobierno de Ecuador le otorgó el asilo pero por el hecho de no darle el gobierno británico el beneplácito el debe permanecer en la embajada salvo que si el sale de la embajada sin el auspicio del gobierno ecuatoriano por supuesto queda bajo el resto de las autoridades británicas bajo un delito que está sometido a juicio en Suecia por violación por supuesto violación esto por supuesto Assange lo alega de que realmente no es así sino que simplemente eso es una tramoya para que eventualmente sea extraditado a Estados Unidos en donde muy probablemente le espera la pena de muerte por violentar la seguridad nacional la misma situación de Snowden que él está en Rusia pidió el asilo en Rusia el gobierno ruso se lo otorgó y en el momento en que él salga de Rusia cosa que a mediano plazo se ve difícil que suceda él por supuesto quedaría a merced de que las autoridades norteamericanas puedan extraditarlo y pueda ser sometido a juicio por alta traición no quiero dejar de lado porque usted es profesor de negociaciones en la Universidad de Santa María en la Escuela de Estudios Internacionales el tema de las negociaciones de la FARC en Colombia y ahora la apertura del ELN en Ecuador bueno el tema de las negociaciones con la FARC a pesar del resultado adverso del plebiscito por escaso margen lo que se está viendo en los actores políticos colombianos incluidos aquellos que estaban en contra de la aprobación de los acuerdos es tratar de buscar un consenso mínimo necesario para presentar ante la FARC una propuesta que permita renegociar algunos aspectos del acuerdo quizás los aspectos relacionados con la reparación a las víctimas la reinserción de los guerrilleros a la vida civil bajo qué parámetros bajo qué principios por supuesto la idea yo creo es que si se tiene que hacer una reestructuración tiene que ser en sentido positivo es decir lo que se ha acordado en La Habana no puede ser reducido a otros términos sino debe ser ampliado debería buscarse la manera de ampliar por supuesto eso va a llevar un trabajo mucho más arduo porque va a significar generar consensos en actores políticos que históricamente se habían opuesto a los acuerdos como es el sector uribista que fue el sector que capitaneó el no en el plebiscito entonces de alguna manera la actitud del gobierno es consona tratar de generar una construcción interna que es el tratamiento político que permita presentar una contrapropuesta a la FARC que permita cerrar el acuerdo y poder mantener lo que se ha avanzado fíjense que el tema del cese del fuego se mantiene de forma indefinida es decir la tendencia es por parte de los actores en negociación tanto del lado colombiano como del lado de la guerrilla es mantener la negociación no renunciar a eso ahora el ELN es un factor muy importante en el caso del ELN el ELN había mantenido una actitud íscola con el tema de la negociación sobre todo en los últimos 5 años en donde inclusive ya han adquirido mayor fuerza desde el punto de vista territorial en muchas zonas sobre todo fronterizas con Venezuela hoy en día las jerarcas del ELN y funcionarios del gobierno acordaron justamente hace un par de días aquí en Venezuela la posibilidad de retomar las negociaciones en este caso en Quito y acordaron una hoja de ruta bastante sensata con respecto al tema del tratamiento de la participación política el tema de la reinserción de sus grupos milicianos guerrilleros probablemente la negociación con el ELN se siga mucho por los parámetros que se ha llevado a cabo con la FARC por supuesto la diferencia entre la FARC y el ELN es que el ELN es un movimiento armado que tiene un contenido ideológico inclusive mucho más fuerte que el de la FARC eso por supuesto quizás sea un elemento que permita que la negociación con el ELN aunque no sea tan extenso con el de la FARC no por ello no sea intenso con respecto a las concesiones que eventualmente el gobierno va a tener que hacer y que eventualmente la guerrilla también va a tener que hacer en este caso el ejército de liberación nacional bueno muchísimas gracias al profesor de la universidad Santa María Vicente Marques nosotros vamos a seguir con Pablo Medina analista político pero siempre en el campo internacional conversaremos sobre todo lo del arco minero y las consecuencias que la comunidad mundial está viendo en un tema ecológico vital para Venezuela ya regresamos y las consecuencias Lol